Estamos aquí iniciando la rifa, para la quimela, le dimos vueltas, sin ver animal, saque el primero, correspondiente a A1 Animal, ahí viene el Poyeta, mira, ahorita para que sea, para el Vargas, es el A1 Andale, excelente Choperre, Toluca A1, sigue el Oscarín, sigue el huevón de A2 Pachuca, papá, yo sé que son los pinches gallos, pinteros, solo para ti, sigue el pato, Aguares y la verga A3, a4 sigue, sigues tu animal, tecolotito, puede ser, tecos, los pinches rayados no van a tocar, no van a mi cabeza A5 Ay, cheliz, cheliz boy, güey, cheliz boy, si, ver animal, ah perdón ¿Quién sigue? a6 Rayados Sí, a la 6 Sí A ver Chompirre, ponle ahí, muy bien Sí A malandro al angelito indios y sobra el que alguien quiera o la peda mayoritaria de reintegro para todos es con pumas muy bien muy bien, excelente todo fe y legalidad animales puedes escalar huevores